Una noche más que empieza con alcohol Hoy quiero pasarla bien Con los amigos para estar contigo Trae a tus amigas también Es que la noche es joven, lo sé Pero quisieran verte otra vez Es que la noche es joven, lo sé Por eso quiero verte Quiero verte La mano arriba La mano arriba Enseña la bebida La mano arriba La mano arriba Enseña la bebida Chica aliente, mami yo sé que lo sientes Enseña su falda y seré tu demente Chica pa' ir yo caminé La mano no se queda, no tengo para Quiero besarte, acariciarte, sentir tu aliento Así que no pares Excitarme y a la vez desearte No te pintes, tú sabes No pares Sigue moviendo No pares Mueve tu cuerpo No pares Métete adentro No pares Del movimiento Sigue bailando Y yo Arriba de tu cuerpo Eh, oh, eh, eh, oh, eh, oh, oh Es que la noche es joven, lo sé Pero quisieran verte otra vez Es que la noche es joven, lo sé Por eso quiero